Tantas veces me faltaron, tantas veces me morí Sin el barco estoy aquí resucitando Gracias también a la desgracia y a la mano como un puñal Porque me mató tan mal y seguí cantando Cuando el sol tomó la cigarra, después de un año mató la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecidas A mi propio tiempo fui sola y llorando Y sin duda del pañuelo, pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando el sol como la cigarra, después de un año mató la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Cantando el sol como la tierra Tantas veces me faltaron, tantas veces me faltaron Cuántas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará para ir cantando En tanto el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Y cualquier sobreviviente Que vuelve de la guerra